Salmo 107 Y el señal y reverencia de que lo encontró, por favor, nos ponemos al lado, de pie, por favor A menos que usted tenga un impedimento físico para no hacerlo El Señor conocerá su corazón La vez pasada fui a una iglesia y dijo así el predicador y yo andaba malo del nervio siático Ay, como ya hago para pararme, le digo Pero bueno, el Señor me dio la fortaleza para estar un ratito ahí Y ese día el pastor nos castigó hasta estar de pie un buen rato Todos tenemos Salmo 107 La palabra se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Y a su letra dice Alabad a Jehová porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Díganlo, los redimidos de Jehová Los que ha redimido el poder del enemigo Pausa Dice, ¿Quiénes son los que tenemos que decir? Eso de que Jehová es bueno y para siempre es su misericordia Nosotros, los redimidos Sinónimo de redimido es salvo, liberado De alguien a quien se ha tenido misericordia y nosotros somos ellos Número 3 dice Y los ha congregado de tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur Aquí creo que la mayoría venimos del sur Pero igual el Señor nos ha traído a esta ciudad gracias a Él Gloria a Dios A muchos, muchos de nosotros no le conocíamos por allá Pero Él nos trajo aquí a este lugar para que le conociésemos El 4 dice Anduvieron perdidos por el desierto Por la soledad sin camino Sin hallar ciudad donde vivir Oiga, ahí me anoto yo y le cambio un poquito Dije, hermano La palabra dice que maldito es el que le ponga O el que le añada la palabra Pero en el contexto que estamos hablando Yo puedo cambiarle y decir Anduve perdido por el desierto Por la soledad sin camino Sin hallar ciudad donde vivir Así que podemos cambiarle Anduvimos también, ¿verdad? Dice, hambrientos y sedientos Su alma desfallecía de ellos ¿Cómo que hambrientos y sedientos? Cualquiera de allá Pero si yo siempre, Dios me ha bendecido He tenido dinero para comprar mi buena comida Comprar hamburguesas Pero no está hablando del desfallecimiento físico Sino espiritual El alma, ese alimento que solo nuestro Dios puede dar Gloria al Señor Dice el 5 Entonces clamaron a Jehová en su angustia Y los libró de sus aflicciones Gloria al Señor La palabra en el Salmo 34, 19 Dice que muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas nos librará el Señor Gloria a Dios Así que muchos de nosotros Venimos aquí Cuando estábamos afluidos Cuando no llevábamos camino a otras cosas Por eso alguien dijo Bendita sea la crisis que te hizo ver al cielo Bendita sea la enfermedad que te hizo ver al Señor Gloria a Dios Esa enfermedad que lo postró en cama ¿Verdad? Solo viendo para arriba Y se nos abrieron los ojos espirituales Ahí Gloria al Señor El 7 dice Los dirigió por camino derecho Para que viniesen a ciudad habitable No estamos hablando físicamente de Galatín Sino de los brazos del Señor Hemos venido a su presencia A sus pies A sus brazos Gloria a Dios El 8 dice Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres Porque sacia al alma menesterosa Y llena de bien al alma hambrienta Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte Aprisionados en aflicción y en hierro Yo creo que la mayoría moramos en esa clase de ambiente ¿Verdad? Vivimos en sombra de muerte por un largo tiempo El 11 dice Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová Y aborrecieron el consejo del Altísimo Y a veces todavía nos preguntamos ¿Por qué nos iba mal allá? ¿O por qué todavía nos va mal? Dice Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová Y aborrecieron el consejo del Altísimo Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones Cayeron y no hubo quien los ayudase Luego que clamaron o clamamos a Jehová en su angustia Hoy nuestra angustia Los libró de sus aflicciones Gloria al Señor No cree que es digno de darle palmas a nuestro Dios Por lo que ha hecho en nuestras vidas Hermano El 14 dice Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte Y rompió sus prisiones Gloria a Dios Cualquiera dirá Pero yo no Yo nunca he estado preso Yo nunca he ido a la cárcel No estamos hablando hermanos De una cárcel física Sino de una cárcel espiritual Esta cárcel donde a veces el diablo hermanos Nos ha puesto esa venta Esa ceguera espiritual Que no podemos abrir nuestros ojos espirituales Gloria al Señor Dice Alaben su misericordia Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres Porque quebrantó las puertas de bronce Y desmenuzó los cerrocos de hierro Fueron afligidos los insensatos A causa del camino De su rebeldía Y a causa de sus maldades Oiga Si fuimos afligidos en el mundo No fue porque Dios lo quiso Sino porque era paga de lo que nosotros hicimos Porque la palabra claramente dice Que la paga del pecado De muerte Y demos gracias a Dios Y gloria sea andada a él De que él tuvo misericordia Y nos permitió que perdiésemos la vida Mientras andábamos haciendo cosas Yo siempre digo Haciendo cosas suicidas Una vez Solo porque si Corrí un carrito A 120 millas por hora Solo porque si Estrenando un pedazo de calle Allá en Long Island En Nueva York En el 495 Recién habían ampliado la carretera Y yo dije Le voy a dar Para ver que se siente Pero quizás no sé Un minuto Dos minutos No sé cuánto Cuando algo de repente me dijo ¿Y qué tal si una aviata de delantera Se explota? Ahí nomás le bajé Pero bueno Como se estrené a la calle ¿Verdad? Dice el 18 Su alma abominó todo aliento Y llegaron hasta las puertas de la muerte Pero clamaron a Jehová en su angustia Y los libró de sus aflicciones Oiga Lo que a veces Gracias a Dios Nunca pasé por esto Pero a algunos le ha pasado Que los médicos lo desafiaron Por eso dice aquí Que dice Y llegaron hasta las puertas de la muerte Con la ayuda de nuestro Dios Se ha podido desafiar a los médicos A los pronósticos médicos Dice Pero proclamaron a Jehová en su angustia Y los libró de sus aflicciones Dios vida Como todos conocemos personas Que han vivido 5, 10, 15 años Después de que los médicos Le han dicho que Le quedaba un año de vida o menos Gloria a Dios El 20 dice Envió su palabra Y los sanó Y los libró de su ruina Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas Para con los hijos de los hombres Ofrezcan sacrificios de alabanza Y publiquen sus obras Con júbilo Gloria al Señor Lo vamos a dar hasta ahí Eso es un salmo hermano Es un salmo Que todas Yo creo que la mayoría De cosas malas Que tiene aquí este salmo O sea De las cosas malas Que hicimos A todos las practicamos Yo creo que Yo me anoto en todas Y cada una de ellas Yo creo que Todo lo malo Que dice aquí Que se hacía en el mundo O que hacen lo malo Yo lo hacía Así que Pero doy gracias a Dios Porque Él me libró Como dice aquí Él desmenuzó los cerrojos De bronce De hierro Nos ha libertado Gloria al Señor Así que hermanos Sean bienvenidos una vez más Y vamos a venir hermanos En palabras de oración Para dar apertura A este servicio Donde el Señor Será glorificado Padre te damos gracias Señor Por tu bondad Por tu misericordia Una vez más Señor Gracias Padre Por el enorme privilegio De la vida Que nos das Padre Santo Gracias Señor Por la salud Padre Santo Gracias Señor Que aún puede ser Que algunos Con molestia física Padre Pero tú les has permitido A todos Señor Que hayamos llegado A este lugar Con bien Padre Santo Para poder glorificar Y bendecir tu santo Y maravilloso nombre Padre Santo Mira Señor Las cargas Las aflicciones Los problemas De todos los que hemos Entrado aquí Padre Santo Los depositamos En este momento En tus manos Padre Santo Para que tú Señor Puedas deshacerte de ellos Padre Santo Y podamos Por medio de esa victoria Que nos des Darte la honra Y la gloria Padre Santo Darte el alabanza Y la adoración Señor Aunque en el fondo Sabemos Señor De que no solo Porque nos hagas favores Te vamos a glorificar Señor No solo por eso Vamos a bendecir su nombre Sino que Te vamos a dar la gloria Y la alabanza Por todo lo que eres Por todo lo que has hecho En nuestra vida Por todo lo que nos has dado Padre Santo Tantas cosas Señor Que nos has dado Sin que nosotros Te las hayamos pedido Padre Gracias por todo Padre Santo Te adoramos Señor Te bendecimos Y te glorificamos Padre Santo Te damos la honra Y la alabanza Padre Al mismo tiempo Padre Pedimos perdón Por todos nuestros pecados Padre Santo Perdona Señor Por toda nuestra iniquidad Nuestro orgullo Padre Santo Nuestra vanagloria A veces Padre Santo Perdona Señor Toda la iniquidad Toda la inmoralidad Señor De que haya Quizá hay más En las familias En este estado En este país Y sobre toda la paz De la tierra Padre Santo Ten misericordia Señor De los pueblos Padre Donde la gente Sufre Señor Por causa de guerras Señor De terremotos De hambre De crisis Señor Que puede ser Señor De que Por la misma desobediencia De que por la misma desobediencia Tu presencia De este lugar De que tu Espíritu Señor Toda la honra Señor Tuya es la gloria Padre Santo Tuya es la alabanza Y la adoración Padre Santo Recibe en este momento La alabanza La gloria Que es toda tuya Padre Santo Amén Señor Dios lo bendiga hermanos Bienvenido a la casa del Señor Dame un aplauso fuerte al Señor Yo sé lo que he visto Cuando vos estás en angustia Y uno clama al Señor Cuando estás en angustia Y el Señor ha venido a tiempo Él siempre llega a tiempo Si tú puedes adorarlo En esta mañana Si tú puedes alzar tus manos Dile gracias Señor Hay muchas personas Que quisieran estar aquí Adorando el nombre Del Señor Y no prueben Y si con alguno de ellos Que Dios ha bendecido Levanta tus manos Alza un aplauso al Señor Vamos iglesia Aplausos Señor Que le ames Rey Aleluya Gloria a Dios Su luz brillante A través de mi ser Tu luz brillante Tu luz brillante Que todos puedan Que todos oigan Tu eres Muna La esperanza Perfecta gracia Perfecta gracia que me han saltado Dios que me han saltado Que Dios me han saltado en el nombre de Dios Que Dios ha bendecido en el nombre de Dios Que Dios ha bendecido en el nombre de Dios Que todos cuentan, que todos cuentan que tú eres Venga la esperanza, que hay la gracia que me ha saltado Venga la esperanza, que hay la gracia que me ha saltado Cuando digo yo, lo que digas la quiero ser Cuando digo yo, lo que digas la quiero ser Cuando digo yo, lo que digas la quiero ser Y basta con tierras, que hay la gracia que me ha saltado ¡Gloria! 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 ¡Bravo a todos! 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 ¡Aleluya! 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 Escucho lo que tú me has perdonado ¡Aleluya! agradecido es lo que traigo aquí o el terreno dice para un interés exáltate Señor exáltate Señor que se llene esta casa con tu gloria exáltate Señor exáltate Señor que se llene todo de este lugar un monstruo ante ti mi Dios mi Rey escucho lo que tú me has perdonado un corazón agradecido es lo que traigo aquí hoy derramo mi sed para un interés para un interés exáltate Señor exáltate Señor que se llene esta casa con tu gloria exáltate 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 Señor que se llene con tu gloria este lugar exáltate Señor exáltate Señor exáltate Señor que se llene que se llene esta casa con tu gloria exáltate Señor exáltate Señor exáltate Señor exáltate Señor que se llene con tu gloria exáltate Señor 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 Que se lleve con tu gloria siempre llorada. Que se lleve con tu gloria siempre llorada. y 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 afuera que necesitan palabra de dios y si no estamos saturados del espíritu santo como podemos dar palabra iglesia le doy el tiempo al hermano gloria a dios no pare de adorar al rey gloria sea el señor aleluya gloria a dios gloria a dios amén no sé si nuestro hermano puede poner una estrofa atrás de esa alabanza que recién cantamos donde dice mi dios la otra más atrás ahí todos cantamos verdad yo quiero que bueno nuestro pastor hace énfasis en que debemos de de poner atención en lo que cantamos en lo que decimos oiga y dice mi dios juan buen alfarero quebrantame transformame moldeame a tu imagen así que si esta semana aparecen problemas que quieren quebrantar nuestro orgullo nosotros lo pedimos nosotros lo pedimos nadie aquí nadie obligó a cantar a nadie sino que todos estuvimos cantando porque lo sentimos pero no debemos de hacer las cosas solo por emoción sino que debemos de sentirlo desde lo profundo de nuestro corazón para a darle un reñón y al señor así que no lo quiero asustar simplemente una observación damos gracias a los hermanos que se añadieron después que habíamos dado el inicio al servicio tenemos tres hermanos que nos honran por primera vez con su presencia tres invitados tenemos aquí a nuestra hermana Ana Pérez donde está Ana 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 Laura López Rangel si no me equivoco buen dia bienvenida buen día bienvenida sean todos bienvenida a la casa de nuestro que Dios si no tienen un lugar donde congregarse pueden hacer de estas su casa lo hable al señor estamos aquí la palabra el señor dice en Hechos 2 47 de nuevo que el señor cada día de agregar los que han de ser salvos y sea alguien más que nos honra con su presencia por primera vez sea bienvenido, a algunos por pena no les gusta que se les mencione los nombres pero de igual sean bienvenidos, esperamos que este día sea de gran bendición si no ha aceptado a Cristo que este día pueden echar mano a la vida eterna y si se han, como se llama, descarriado el camino por decirlo así este día pueden regresar, aquí no estamos para juzgar a nadie sino que estamos para hacer la voluntad del Señor, amarle con todo corazón como cantamos allí, cantamos también que queremos ser más como Dios queremos amar al mundo así como Él lo ama y ver al mundo así como Él lo ama así que otro desafío más porque tenemos que ver a las personas que quizás no nos caen muy bien tenemos que verlos como el Señor los ve, gloria al Señor así que vamos, puse prueba ¿verdad? vamos a pasar a un tiempo igual no menos importante sino el día es de diezmos y las ofrendas y aquí este, quiero hacer una pausa queremos informarle a nuestra congregación de que tenemos ya la modalidad de poder ofrendar y diezmar de una forma digital ahí en la entrada va a estar un código grande, es un papel donde está un código grande o también hay unos pequeños, se los pueden llevar para su casa el más importante va a ser este cuadro de aquí arriba por su teléfono inteligente que ahora creo que hasta los niños de diez años andan teléfonos inteligentes ahí está también uno, ahí está un código lo pueden escanear, pueden tomar, así como tomar fotos y ahí lo va a dirigir, dice el más principal es este de arriba de la iglesia de Dios Pentecostal dice, ahí da la opción de cuánto quiere diezmar, ofrendar u otro tiene las tres opciones ahí le pone usted desde diez hasta dos mil quinientos tiene ahí, gloria a Dios y si quiere aportar cinco mil, gloria al Señor pero tiene que ponerle ahí a apretar donde dice otro ahí dice otro, le presta para ponerle diez mil es una transacción segura y lo bueno es que queda registrado en su récord ahí queda su nombre y su correo electrónico y es una transferencia muy segura también lo puede guardar la información de que lo hagan así como cuando hacen los pagos de la luz, por ejemplo de que cada mes se lo están sacando de su cuenta del banco así que para los hermanos que salen de vacaciones por largo tiempo, por ejemplo los que se van esta semana que viene y les pagan el viernes desde por allá desde el viejo continente pueden hacer los pagos del diezmo y la ofrenda y decimos esto porque a veces uno se va a mí me ha pasado que me he ido y cuando vengo ya tengo, por ejemplo dos cheques y ya es doble ofrenda doble diezmo y como que ya duele más así que es mejor hacerlo mientras uno mientras uno está a la mano y son cosas hermanos que son herramientas que tenemos que ponerlas a trabajar a favor de la obra nuestro hermano hacía énfasis esta mañana de que el mundo tiene dinero los gobiernos tienen dinero para toda clase de males para apoyar abortos para bombardear otro país que con un misil de no cuesta medio millón de dólares o más y la gente muriéndose de hambre ciudadanos viviendo en las calles y por qué no ponen esos recursos a trabajar para buenas obras entonces nosotros lo que estamos haciendo también recuerdo que como unos meses antes de la pandemia abrimos nuestra plataforma digital de Youtube y de Facebook para las transmisiones de la iglesia y pues como que no le damos mucho mucho énfasis al asunto pero luego que se cerraron las iglesias ya todo el mundo ahí transmitíamos los mensajes todo el mundo estaba alegre con lo que con lo que se había hecho entonces sabemos que es la tecnología y cada quien la usa como como pueda verdad las tecnologías se usan para bien o para mal sabemos que las armas de fuego yo creo que no las inventaron específicamente para matar personas sino que por ejemplo para cazar y ahora la gente el hombre le ha dado mal uso a las cosas por ejemplo hoy día en Europa hay países que son como se llama tienen leyes anti armas estrictas las personas no pueden comprar un arma fácilmente pues compran un carro y atropellan y matan a un montón de gente así que pero repito nosotros vamos a darle buen servicio a la tecnología y a las herramientas que se nos ha sido provista pero sabemos que la ciencia ha avanzado y quien le ha dado la ciencia al hombre ha sido Dios entonces la palabra dice que el señor en los últimos días dijo que se va a anunciar el evangelio hasta los confines de la tierra y ahora por medio de las redes sociales pues de la televisión de la radio llega hasta lugares donde una persona físicamente no puede ir porque hay persecución o por diferentes razones entonces repito una vez más vamos a poner a trabajar las herramientas que el señor nos ha provisto esto es para donar directamente a la iglesia pero si quiere descargar una aplicación a su teléfono están los códigos aquí abajo este es para los de iphone y este es otro para los android pero si no quiere descargar su aplicación pues lo más importante es el cuadrito de arriba que eso directamente repito ahí van a estar unos folletos en la entrada para que se los puedan llevar a casa y si no pues ahí va a estar uno principal en la puerta así que le olvidó escanearlo en la casa déjeme decirle que sí funciona yo lo probé anoche así que le dije a ver si funciona este asunto y sí así que básicamente no voy a dar yo hoy alguien me dijo hermano ya vimos que usted aportó ahí así que vamos a vamos a tener una pequeña lectura aquí en la acerca de relacionado al dar en la primera crónica 29 11 al 14 y dice tuya es oh jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas repita como digo esto porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas son tuyas son de él todo lo que tenemos es prestado la camisa la corbata micrófono zapato carro casa hasta la familia hasta los hijos son prestados todo del señor así que dice tuyo oh jehová es el reino y tú eres excelso sobre todo las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos si usted ve un personas multimillonarias como Bill Gates por ejemplo el que el señor le ha permitido ser ser lo que es tener lo que tiene verdad pero eso no significa que de por vida lo puede tener todo el tiempo el señor que un día le puede terminar la bendición económica dice ahora pues Dios nuestro nosotros te alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque quien soy yo y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos gloria al señor que pasen los niños primero como ya es costumbre gloria a Dios y si no puede dar no se sienta mal hermano no se sienta mal 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 Y no la sale en la casa de Dios, y no la sale en tu hogar. Hola Señor, también hermanos nos ha venido una petición aquí de un hermano que está padeciendo un cáncer, nuestro hermano se llama Edgar Mora, vive en Las Vegas, él es un siervo al Señor también, pero cualquiera dirá, pero ¿por qué los cristianos se enferman? Bueno, porque vivimos en este mundo, y todo lo que le sucede al invío nos puede, corremos el riesgo que nos sucede a nosotros, y aún peores cosas nos pueden suceder a nosotros. Por ejemplo, por andar evangelizando en un lugar de que el dueño de la propiedad no le gusta, no puede ser la policía, no puede golpear, pero si ve un pavo tomando cerveza ahí, en las entradas de las tiendas, hermano, ahí venden bebidas alcohólicas y todo, fuman droga y todo, y no dicen nada, pero hay lugares que se enojan de que vayan siervos del Señor a predicar su palabra, quizás porque le va a quitar los clientes, no sé, pero Dios es el Señor, ¿verdad? Vamos a decir que vamos a orar por las ofrendas y vamos a orar por la vida de nuestro hermano Edgar Mora. Para eso tengo una lectura aquí, hermanos, en Santiago 5.13, dice, en adelante, dice, está alguno entre vosotros afligido, haga oración, está alguno alegre, cante alabanzas, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Note que lo dije que sanará, primero, lo más importante, nuestro pastor nos predicaba la vez pasada, lo principal que el Señor quiere hacer en nosotros es darnos la salvación, la sanidad en el secundario, eso, este cuerpo se va a morir un día y se va a ir al sepulcro, si es que tenemos la leche que nos seamos sepultados, y si no, pues qué sé yo que dónde vamos a parar, ¿verdad? Pero, de igual forma, lo importante que el Señor nos quiere dar es la salvación. Así que dice el Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así que, me acompañan, hermanos, en palabras de oración por esta petición. Señor, te damos gracias una vez más por el enorme privilegio, Señor, que nos ha dado, Padre, de poder te dar un poquito de lo mucho que nos ha dado, Padre Santo. Sabemos, Señor, que estas dos prendas y esos tiernos, Señor, son para el crecimiento y mantenimiento de tu obra en esta tierra, Señor. Sabemos también, Señor, somos conscientes de que no podemos comprar ni un segundo de vida, no podemos comprar la salud con dinero, Señor, sino que todo eso lo que tenemos, Señor, es porque procede de tu mano, Señor. Y, como dijimos ahí, como leímos, Padre Santo, de lo poquito, de lo mucho que nos ha dado, Señor, te damos un poquito nosotros, Padre Santo. Te damos las gracias, Padre, por los hermanos que están aquí, gracias por los trabajos, Señor, por la salud, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos. También, Señor, presentamos la vida, Señor, de nuestro hermano Edgar Mora, hasta allá a Las Vegas, Señor, donde él se encuentra, Padre Santo. Sabemos que quizás la mayoría aquí no le conocemos, no sabemos quién es, Padre, pero tú sí, Señor, sabes quién es él, Señor, tú sabes de qué tiene necesidad este hombre, Señor, que se yo, postrado en la cama de un hospital o en su casa, que se yo, Señor, dónde está, Padre, pero eso no es impedimento, Señor, para que tu mano sanadora pueda llegar y restablecer su vida, su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Bendice al Señor emocionalmente este hombre, físicamente, Padre Santo, y espiritualmente, Señor. No sabemos, quizás los doctores le han desanxiado, quizás tenga familia, quizás está pensando cómo va a ser para mantener sus hijos después que él parta de este mundo, Señor, pero, Señor, te rogamos, Padre, que le traiga sanidad primeramente, y si es tu voluntad no sanarle, pues, traele, Señor, paz a su corazón, esa paz que habla tu palabra, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Padre Santo, y que tu, Señor, pueda tomar control de su corazón y de su mente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Padre Santo, y declaramos sanidad sobre este hombre, Padre Santo, y así, Señor, presentamos la vida de nuestros hermanos que están aquí, Señor, los que alguna vez, Señor, han estado enfermos, Padre, o esta semana estuvieron enfermos, o quizás, Señor, o todavía hoy han venido con un malestar físico, Padre, los presentamos en tu presencia, Señor, para que tu, Señor, te pueda glorificar en su vida por medio de la sanidad, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias también, Señor. Amén, y amén, gloria al Señor. Seguimos con la alabanza, hermanos. Gracias, Padre, gracias. Oh, perdón. Gloria a Dios, tenemos aquí a, también otro hermano que se agregó, nuestro hermano Danilo Bonide, algo así. Baide. Baide. Danilo Baide. Gloria al Señor. Bienvenido a la casa del Señor. Gracias. Buenas tardes, pero si ya tienen un lugar donde congregarse, pueden hacer de esta su casa. Bienvenidos. Seguimos para alabanza, hermanos. Gloria a Dios, vamos por uno de pie, vamos a apresararnos para recibir la palabra. Yo no sé, yo tengo hambre y sé por la palabra de Dios. ¿Cuánto quieren escuchar esa palabra? Amén. 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 De tal manera que amó, no hay norma en qué poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, de su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque canto a mí. Y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque me odió a morir. Te seguiré, de tal manera que amó, que su vida no está activo. Hasta al final el ser entregó, y a la muerte voy porque me amó. De tal manera que amó, no hay norma en qué poder pagar. De tal manera que amó, no hay norma en qué poder pagar. De tal manera que amó, que su amor yo cantaré. Porque en el mundo caminaré, porque en el mundo caminaré, porque en el mundo caminaré. Porque en el mundo caminaré, porque en el mundo caminaré, porque en el mundo caminaré. ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡ Solifique el deshidratamiento a la ciudad. La salud de Cristo tiene poder. Vamos, la sangre de Cristo Vamos Iglesia, te quiero escuchar Te quiero escuchar La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Dropéga este poder Dropéga este poder Music La sangre de Cristo Es una sangre viva Una sangre que tiene poder Una sangre que tiene poder Para liberar, para romper barrenas para libertar, vamos iglesia vamos iglesia te quiero escuchar iglesia vamos iglesia, levanta tu voz levanta tu voz, levanta tu voz vamos y cuando andemos cuando andemos la sangre de Cristo la sangre de Cristo, vamos iglesia vamos pueblo de Dios, vamos pueblo de Dios la sangre de Cristo 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 tiene el poder la sangre de Cristo tiene el poder para romper, para la escadura, o la hechizaría, o la frito, o la mujería, de santería, o la vía, o la alzada, o la alzada, o la agresión, o la institución. Aleluya, 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 Aleluya. a Masante de Cristo, masante de Cristo, masante de Cristo, masante de Cristo. ¡Ajulia! ¡Ajulia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡ Si! ¡Mi sangre de Cristo, mi sangre viva, mi sangre que todavía sigue veniendo! ¡Ven y por morir! ¡Hace dos mil veintitres años! ¡Sigue veniendo la vida, por favor! ¡Madre, por favor! ¡Madre, por favor! ¡Vamos a desacar, para la higiene, para romper, para la carrera, para la carrera! ¡A toda carrera, a toda la carrera, a toda la carrera! ¡A te que en nombre de Dios! ¡Madre, gracias! ¡Ay, pobre! ¡Rumas de Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Tres! ¡Pres! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a las mujeres! ¡ платitas a las mujeres! ¡Atiradadadadadadadadadadadad! ¡Wafí takes! ¡Wafí takes every step! ¡Gracias! 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 Quiero darle la bienvenida nuevamente a nuestros hermanos invitados que están con nosotros, para nosotros es una bendición que podemos tener en la casa del Señor. Amén, gloria a Dios. Y esperando nuestro deseo, amén, que queremos ser de bendición para sus vidas. Ese es el objetivo de este lugar donde nosotros podemos venir y poder alabar y politificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea la obra, que Él sea la gloria, por los siglos, que los siglos sigan hablando también. Así que vamos a ir allí, vamos a tomar la lectura desde el versículo 26. Y lo vamos a ir hasta el versículo 33. Si usted lo tiene, me da un poderoso amigo. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle lectura a las palabras. Y la palabra dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a algunos. A todos. ¿A quién le destruyó? A todos. A todos. Y quiero que le preste bien esta palabra, hay atención a esta palabra. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 28. Lo vamos a dejar de ahí. Padre, gracias. Te exhalo, Señor. Te glorifico. Y honra, porque lo que tú comenzaste a hacer lo voy a finalizar. Lo que ya comenzaste a operar, Padre, tú lo llevarás a la final. Y nosotros nos encargaremos de darte la honra, la gloria, el poder, la alabanza a ti. Porque tú eres el único merecedor. Gracias, Jesús. Amén. Y quiero leer el versículo 23, 32, porque ese es el tema que hemos puesto a este mensaje. Acordados de la mujer del otro. Esta palabra nos quiere guardar ahí en el corazón. Acordados de la mujer del otro. Y ya vamos a entender por qué tenemos que acordarnos de la mujer del otro. Jesús está respondiendo a una pregunta que los fariseos le hicieron cuando había de venir el reino de Dios. Jesús le responde, le dijo que el reino de Dios no vendrá con advertencias. O sea que no vamos a ver un plato lo que diga Jesús viene mañana. O Jesús viene hoy. Pero si nos alberta que Cristo viene. Amén. Por eso que nosotros tenemos que estar preparados cada día y si no estás preparado hoy es día de preparar tu vida porque el deseo de Dios dice que no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan a un arrepentimiento porque el deseo de Dios es de vida y el deseo del diablo es matar. Por eso que el reino de Dios se debe de creer por fe. Por fe debemos de creer el reino de Dios. Porque no debemos de buscar un medio o un objeto o un hombre para poder adorar. Nosotros sabemos a quien adoramos. Nosotros sabemos a quien adoramos. Por eso en el versículo 21 dice ni dirán el o ahí dice porque el reino de Dios tendrá no vendrá con advertencia ni dirán el o ahí el o aquí porque el reino el reino de Dios está entre vosotros y dijo a sus discípulos también vendrán tantas 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 no vayas ni no vayas sigas porque quiere que nosotros el pueblo de Dios caminemos por fe nosotros no seguimos algo nosotros creemos algo y esperamos que Cristo viene por su iglesia y Cristo viene por su pueblo me gusta como lo pone ahí en el libro de Marcos capítulo 13 en el versículo 21 también entonces si alguno digiere mirar allá está Cristo o mirar allá está no le creas porque se levantarán falsos cristos falsos profetas y darán señales y prodigios para engañar si fuera mente posible a los escogidos por esto que la advertencia de Dios acordados acordados de la mujer delos y ya vamos a estar entendiendo por qué tenemos que acordarlos de la mujer delos entonces Jesús para para responder esta pregunta él toma ya dos eventos que ya han sucedido en la historia o sea para los 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 pariseos que ya era conocido y toma dos ejemplos para primero confirmar y afirmar a mí que él se va a manifestar a este mundo que él se va a modificar en este mundo por eso dice como en los días de Noé así serán los días del hijo del hombre como eran los días de Noé la palabra dice que lo que estaban haciendo y a mí me gusta lo que dice en el capítulo de Génesis capítulo 6 versículo 5 si me lo puede poner ahí miren que interesante a mí esta palabra y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra como estaba esta generación como estaba esa gente y todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo en el mar versículo 11 y dice y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia si nosotros hacemos un par y comenzamos a ver a comparar esta generación de ese entonces y la generación que está viviendo hoy como estamos viviendo hay violencia hay un desempleo para pecar se ha corrompido la tierra se ha corrompido y Jesús está tomando este ejemplo de lo que ya ha sucedido para enseñarlos a ellos que tienen que estar con precavidos para poder salvar su vida y me gusta dice el ejemplo de todo y nuevamente vuelve a tomar otro ejemplo dice así como en los días así como sucedió en los días de los que hacían comían bebían sembraban vendían plantando se echaban edificaban así será en los días del hijo del hombre en la que le diga dice el que está en la solteja bien importante y sus bienes en casa no descienda a tomarlos y el que está en el campo a sí mismo nos vuelva atrás o sea que Dios nos está advirtiendo que no debemos de poner nuestra mirada ni el corazón en las cosas que este mundo nos da sino que nuestra mirada nuestro corazón debe estar en Dios para que cuando esas cosas tengan cumplimiento nosotros tengamos la oportunidad también de poder levantarnos con Cristo entonces cuando él dice que estaban comiendo estaban bebiendo bueno dice pero nosotros comemos y bebemos pero hermano quiero decirle que cuando habla que estaban comiendo y bebiendo no se habla de la comida cotidiana sino de fiestas de festejo sino o sea donde la gente se reúne para celebrar algo mira si hay algo que le gusta a la gente es el chupe ¿sabe qué es eso? si usted lo invita a un lugar a la iglesia usted no tiene tiempo casi para esto pero si a usted le invitan a una fiesta donde va a haber traje donde va a haber baile donde va a haber parranda donde se le va a la tienda junto a la tarde hermano no lo invitan dos veces no espera que alguien lo vaya a recoger que usted se va a hacer y así hace un tiempo estamos viviendo y Dios toma el ejemplo de estas dos cosas que habían sucedido para darles una muestra de cómo estaría el mundo en los tiempos que nosotros estamos viviendo hermano por eso no hay más que esperar es tiempo hermano que nosotros abramos nuestro corazón a Dios porque la intención de Dios es salvar su vida es la intención de Dios de salvar su vida lo más grande que el hombre tiene en esta tierra hermano es la vida por eso que los cánticos que cantan por ahí que la vida no vale nada es equivocado la vida vale mucho la vida viene de Dios no te dejes que esas mentiras le te meten a la mente y como la vida no vale nada las desperdicias haces cosas que no tienes que hacer te hundes en el alcohol te hunden en muchas cosas en la depresión se quitan la vida pero quiero decirte que lo más valioso que tienes es la vida lo más valioso que tienes es la vida porque la vida la dio Dios así que cuando alguien te viene a decir que la vida no vale nada dice la vida vale mucho tanto que Cristo tuvo que comprar la vida la vida vale mucho y es lo que Dios quiere rescatar del hombre es por lo cual Dios amén desde el comienzo de Génesis hasta Pocalipsis amén Dios está detrás del hombre para favorecerlo para que el hombre pueda aprender de los ejemplos que ya han pasado porque vienen y Dios dice que no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan a un arrepentimiento entonces la impresión que Jesús estaba dando a mí es que no debemos de enfocar nuestros corazones en las cosas que a la carne le agradan esas cosas no le agradan al espíritu si usted va a un lugar si usted es espiritual y usted va a un lugar donde hay pachanga y usted no se siente mal hermano es el peligro porque el espíritu siempre a nosotros nos va a conventar el espíritu siempre nos va a decir donde yo me puedo meter y a donde no me puedo meter donde le voy y a donde le voy a ir que debemos de comer y que no debemos de comer el espíritu le dice entonces Jesús le dice que como ya sucedió en estos lugares amén así también va a suceder así será el día que el hijo del hombre se manifieste o sea que el día que Dios se manifieste ahorita estamos predicando de un Dios de amor un Dios de misericordia un Dios de oportunidades pero un día Dios ya no vendrá como ese Dios vendrá como un Dios que va a venir a juzgar esta tierra y si no te arrepentiste de tu pecado de tu maldad hermano va a pagar la consecuencia de la vida que tú te tomaste a decidir quiero decirte que el destino la gente dice este es mi destino tú te lo hiciste tú decides vivir de esa manera o salir tú tomas la decisión entonces dice que como estaban los días de eso no me iba a morrer así serían los días que el hijo del hombre se va a manifestar si usted está viendo yo no sé si ustedes vieron algunos percances que pasaron en abril en Brasil perdón abril que dijo Brasil donde ellos estaban dándole rienda suelta a la maldad al pecado al desenfreno y el teatro quisieron que el diablo tiene poder más que Jesús y que la maldad que está Jesús les mostró que él tiene más poder que el diablo ¿por qué? porque el mismo mundo está ahí con el diablo esa misma noche se murió entonces Jesús no necesita que tú lo defiendes Dios se defiende solo después hizo que una maldad se viniera y cubriera mucho hoy estamos preocupados por lo que pasó que lo que por ellos hicieron o sea que el gozo le duró poco hermanos mira el gozo de este mundo es poco pero la eternidad la eternidad se la ocurre siempre así es que yo prefiero desaprovechar lo de este mundo y esperar lo de Dios así que prestemos atención como en los días de Lot como estaba Lot si usted se va a Génesis el capítulo 19 usted ahí lo va a leer en el capítulo 18 Dios le revela a Abraham un hombre de Dios lo que él va a hacer porque el corazón de estos pueblos de estas naciones automáticamente habían sacado a Dios de su camino no quería nada con Dios pero Dios dice le escultaré esto a mi amigo Abraham siendo que él va a enseñar a su generación a andar en mis caminos y Dios le dice a Abraham lo que va a hacer y Abraham sabiendo que ahí en estas naciones se encontraba un pariente de él comienza a interceder le dijo si hubieran 50 ellos por los 50 no lo destruyo ay señor perdona que vuelva a interceder pero si no hubieran 50 si hubieran 40 por los 40 no lo haría perdona señor que yo vuelva a interrumpir pero si no hubieran 40 si hubieran 10 porque Abraham estaba pensando si ya no se había multiplicado vive aleluya aleluya o más que le robó por 10 y si vivieron si hubieran 5 por 5 no destruyo la ciudad pero no lo encuentro y cuando dice que llegaron los ángeles Dios el Lord amén convino con ellos los rogó para que se quedaran ahí cuando los hombres de aquel hogar se dieron cuenta que dos varones habían venido a la casa de Lord ellos vinieron y quisieron forzar la casa y le dijeron sácanos a los varones que han venido a tu casa porque los queremos conocer y si usted va en el antiguo testamento la palabra conocer no es que yo conozco a la cruzada sino era tener relaciones sexuales eso es lo que se refiere cuando dice conocer entonces el Lord le dijo oiga no hagan nada daño a estos varones yo tengo dos hijas vírgenes que no han conocido varón se las voy a sacar a ustedes no queremos las mujeres queremos los hombres y como estamos en los tiempos de hoy como están los tiempos de hoy estamos tiempos y en los casi en los mismos tiempos romano dice que el hombre cambiará el uso natural y que quiere decir que se acostará hombre con hombre y mujer con mujer que es algo que no establecido por Dios por eso que nosotros como iglesia tenemos una tarea alta de probar en esta casa enseñarles a nuestros hijos que si nacieron varones son varones si nacieron lembras son lembras nosotros es que tenemos la animación de enseñar a nuestros hijos quienes son y no el Estado no la escuela que ustedes sean que Dios respeta al diablo cuando Dios creó dijo balón y hirma los creó balón y hirma los creó Dios cría cosas a media Dios hace cosas terminadas por eso diga yo soy terminado yo soy terminado por si alguien se siente que algo débil refuérsele con las palabras yo soy determinado soy determinado o por si alguien se siente ahí algo masculino soy determinado aleluya aleluya y hay estos tiempos estamos viviendo tristemente hermanos y lamentablemente que algunos de los gobernadores o de los o de los políticos que nos gobiernan no todos pero muchos de ellos amén se ha dejado trastornar de su corazón son gente inmoral y la gente moral ellos lo llaman inmorales y ahí se cumple lo que dice Isaías 5.20 hay de lo que a los malos llaman buenos y a los buenos malos que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce el estado tenemos que orar por nuestro gobernador el estado tiene sido gobernador el tenesí dijo que aquí el único que va a permitir es el matrimonio de hombre y hombre y mujer y mujer quien fue el presidente ya le quieren meter una demanda hermanos la iglesia tiene que despertar y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que si es hembra es hembra dice varón es varón no le vista de rosado no le vista vistalo como debe de vestir negro es que esta es la antigüedad pues yo me voy a la antigüedad porque la antigüedad aquí está la palabra es la antigüedad y así está la generación de este tiempo así es que debemos despertar y la palabra dice que cuando los varones llegaron ahí dice que el pueblo se vino contra los y los varones metieron su mano y lo adentraron y cerraron la puerta y mira lo que pasó lo hirió con ceguera todos aquellos quedaron ciegos y la mujer del otro lo vio la mujer del otro vio las fidelidades habrán con Dios y los ángeles y los ángeles dicen a los date prisa mira si tienes algún familiar más porque la misericordia de Dios alcanza cuando nosotros oramos cuando nosotros llamamos y dice que los ángeles a los que iban a tomar sus hijas que iban a hacer sus hierbas y lo tuvieron por broma no quisieron no tuvieron como locos como los tienen a nosotros hoy no quisieron y los ángeles viendo que dice que el alba usted lee el capítulo 19 de Génesis ahí va a ir lo que estoy leyendo lo que estoy hablando dice que tomaron a Dios y a su mujer y a sus hijas y la sacaron de la ciudad la sacaron de la ciudad y luego le dijo escape y no miren atrás no miren atrás no miren atrás yo le aseguro que si esta palabra se cumpliera ya no se pudiera caminar en ningún país porque hubieran tantas y tantas de sal amén convertidas porque lo triste de la iglesia es que vacíle así no se van yendo con un ojo para el mundo y otro para Dios y no puede decir así o camina recto o camina recto hay otra forma de cómo llegar a Jesús hay otra forma o camina recto o camina recto no puedes no puedes aparentar aquí puedes adorar puedes llamar pero si allá no estás viviendo lo que la palabra dice ten cuidado Dios te está empezando acuérdate de la mujer de Dios que está en pecado renuncia a ese pecado sal de ese pecado acuérdate porque puede venir Cristo en ese momento y te halle afuera volviendo de para atrás cuando Dios dijo escapa por tu vida escapa por tu vida no mires atrás camina camina no importa lo que te lo venga no importa el mío no importa porque hay muchas cosas que nos están para nosotros tú quieres caminar bien y de repente atrás hoy es el río diablo para estorbar tu caminar pero hermanos hablamos el domingo pasado acerca de nuestra determinación debemos de ser gente determinada por eso que cuando te pidan adelante no lo es no te le adelantes al plan de Dios si ese te diga para tu marido espérate o espérate si ese te mata tu mujer espérate no te adelantes porque todo adelanto tiene consecuencias así Dios no me mató si pero vas a pagar las consecuencias quizás pero vas a pagar las consecuencias por eso que Dios dice arrepentido y convertidos yo sé la mujer esta mujer había visto muchas cosas había visto el testimonio de Abraham había visto el testimonio de su marido había visto a mí como Dios secó a estos hombres como Dios los había sacado a ellos con misericordia por las oraciones de otros sacarlos de la ciudad pero sin embargo ella salió por su corazón que era en su amigo morga yo no sé a dónde está tu corazón todavía por eso la palabra dice que hagamos tesoro en el reino de la tierra y no así espero que tu corazón esté en Cristo y no esté en profesión o no es la belleza porque son bonitos tarde o temprano lo que usamos se lo comen tarde o temprano y todavía cualquier rato se pone feo así es que mira hermano prepárate para encontrarte con Cristo prepárate tu corazón si todavía no habías tomado la decisión hoy es tiempo porque la palabra dice que Dios vendrá sin la presencia no te van a mandar un mensaje no te van a mandar un correo electrónico no Cristo vendrá y si no estás preparado te quedas ahí no hay chante allí no para discutir por eso que hoy tenemos la oportunidad y Jesús nos advierte amén acordado de la mujer de dos porque todo aquel que procura salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida la salvará quizás vamos a perder muchas cosas que a la carne me gusta pero al final tendremos vida eterna amén amén debemos entender hermanos que el tiempo que estamos viviendo está igual a aquellos tiempos no hay 120 años preparando un arca dándoles testimonio que Dios iba a destruir la tierra en 120 años hermanos cualquiera dice como dice mire desde que yo estaba así dice que Cristo viene no ha venido pero Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene porque dice que no es hombre ni hijo de hombre para que vientan y se arrepientan el dijo que viene y viene el problema no es que Cristo venga el problema es que tú no estás preparado y no has hecho tu decisión por el Señor aleluya gloria a Dios poderoso Cristo por eso hermanos debemos de recordar lo que las cosas que están en Cristo están para que nosotros amén vivamos una vida en precaución una vida amén preparada porque no sabemos que no qué es lo que puede suceder estamos allí que todavía no les haga si la guerra la tercera guerra revienta hermanos y qué pasa todos los sueños que tenías todos los planes que tenías todas las metas que tenías esas quedan atrás y me gusta que Dios dice si estás en la terraza no bajes a la casa o sea que vacío veniste y vacío te vas si nada veniste y si nada te vas así que no te enfoques tanto en las cosas que te afanan y te hacen perder el tiempo y no tienes tiempo para Dios enfócate que los tiempos no se están gritando hay muchas profecías que se están cumpliendo cada día que nosotros no nos damos cuenta no es otra cosa pero las profecías se están cumpliendo y Cristo viene y Cristo viene y viene amén a preparar a llevar su presencia que esté preparada así que digan yo quiero ser uno de ellos así que hoy en este día hermanos que tú has venido a este lugar Dios no te trajo por una casualidad Dios te trajo para admitirte de las cosas que ya sucedieron antes y están de testimonio que sucederán en el presente por eso dice el Señor Él no quiere que ninguno se pierda sino que que todos procedan a un arrepentimiento los tiempos hermanos Mateo 24 Jesús lo advirtió desde mucho tiempo atrás las cosas que van a ir dando y las que se están dando y las que se irán dando por eso que nosotros los cristianos estas cosas no nos sorprende porque van a suceder pero me sorprende que tanta oportunidad que Dios te da y no quieras abrazar la gracia de Cristo el regalo que Dios nos está dando y el regalo de la salvación es lo más grande que Dios le ha podido dar el hombre es la oportunidad que Dios le ha podido dar al hombre después del hombre están separados de él a causa de su pecado Dios en su misericordia y pensando en el hombre él se hizo hombre para morir por el hombre así que en este día quisiera hacerte una invitación a que recapacientes un poco en lo que Jesús habló como en los días de Noé la gente estaba comiendo bebiendo y dándose en casamiento como en los días de Noé la gente estaba comiendo bebiendo plantando edificando hasta que Noé salió y todos perecieron así dice en aquel día versículo versículo 30 así será en el día del hijo del hombre que se manifieste no habrá esperanza no habrá oportunidad para nadie más por eso que hoy dice si hoy eres mi voz no endurezca en nuestro corazón si alguno está cansado y cargado vení a mí que yo los haré descansar la palabra nos sigue diciendo que el reino de los cielos solo los violentos lo arrebatan Isaías dice vení luego y estemos a cuenta si tus pecados fueran negros o rojos como el que ahora decís yo los haré blancos como la blanca lana por eso que Isaías 55 6 dice buscara que va mientras pueda ser hallado deje el hombre impío su camino y fue para ser que va a la bendición de este día te quisiera levantar su mano escapa por tu vida vienen tiempos peligrosos hoy nos acotamos no sabemos a mano si nos podemos levantar el día de mañana amén el mundo está en caos amén por el mismo hombre amén y por la misma despedida de la obediencia del pecado pero Dios está llamando a que nosotros amén arreglemos nuestra vida que nos pongamos a cuentas con el Señor hoy es día de salvación hoy es día de salvación habrá algún valiente habrá algún valiente porque somos valientes para otras cosas pero nos acobardamos para Cristo yo sé que muchos a mí tu corazón siente el deseo de abrir su corazón pero al mismo tiempo siente un temor y se atemoriza porque dice que van a decir mis amigos que van a decir mi familia que van a decir mi esposo que van a decir hermanos gloria a Dios hoy en día de salvación la iglesia estorando la iglesia no está viendo la iglesia estorando la iglesia estorando la iglesia estorando la iglesia está intercediendo hay algo que está en riesgo y nosotros tenemos que pelearla gloria a Dios con la vida con mi alma que amaba con mi alma que amaba alguien más hoy en este día que quisiera decirle aquí está mi corazón aquí está mi vida Padre Dios mío quiero prepararme para ese día quiero prepararme para ese momento aquí estoy alguien quiere entregar su vida a Cristo alguien quiere entregar su vida a Cristo esta es la mejor oportunidad con mi alma te alabo y te bendice con mi alma te alabo y te bendice habrá alguien más la palabra dice que el reino de los cielos no hay violencia que hay violencia hay que hacer fuerte para decirle no al pecado no a la mentira no a la duda no a todas las cosas que el mundo nos ofrece con mi alma que alabo y te bendice con mi alma que alabo y te bendice con mi alma que alabo y te bendice la iglesia está orando vamos a ir a ver un momento más intercede 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 hay almas hay almas que necesitan ser alcanzados hay almas que necesitan ser liberadas hay almas que necesitan ser trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz ven con Dios oh mi alma que alabo sobre el tiempo mi alma de la obra y de la gloria mi alma de la adoración Señor Dios Padre oh gloria a Dios gloria a Dios oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios por eso tan joven aleluya 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 hay tiempo hay oportunidad amén hay oportunidad el alma todos los días se está moviendo para poder sanar para poder salvar para poder reclamar a la gloria a Dios gloria a Dios la orna y la gloria se la lleva Jesús la orna y la gloria se la lleva Jesús oh mi alma que alabo que bendice gracias gracias Jesús gracias Jesús porque tú eres mi Dios eres mi Dios que adoración una ofrenda de amor Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la iglesia sienta la iglesia me da la iglesia me da me da me da en el mundo que es mi Dios gloria a Dios ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh! ¡Oh, santina de amor, se debe para mí. ¡Pare, pare! ¡Porque tú y tú y yo y yo y yo hay tiempo para la salvación todavía hay tiempo hay tiempo, hay tiempo para tomar una decisión sé que es difícil yo estuve desde esa parte yo estuve un día como tú en una fría queriéndome levantar pero no podía hasta que alguien de vos pide todo el día de la invitación oh gloria a Dios gracias a Jesús gracias a todos gracias a Jesús que la vamos y que la vamos y que la vamos Padre Dios mío mira mis hermanos de hoy vienes del arte de ti y reconoce Padre que te has pecado por tu vida y hoy Señor se reconcilla contigo Padre pido Padre que tú escribas tu nombre en el libro de la vida Padre en el nombre de Jesús que tú le des la fecha para resistir el pecado que tú le des la fecha para resistir que tú le des la fecha que tú le des la fecha y que te pago Señor una vida determinada una vida para ti Señor gracias a Dios que te amas gracias a Dios por la vida de Dios por la vida de el arte yo sigo creñendo Padre que hoy en este día tú has hecho Padre algo en la vida de esta mujer Padre en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gracias Gracias por la vida De estos jóvenes Que vienen entregando a Cristo La iglesia está orando La iglesia está orando, Padre Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Tú ya sabes la oración Tú ya sabes la oración Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Y es conmigo Señor Jesús Hoy vengo delante de Ti Y te pido perdón por mis pecados Señor te pido Padre Que Tú me perdones Y que te escriba mi nombre En el libro de la vida Y desde hoy Señor Dame la determinación Para vivir para Ti Gracias Jesús Por haberme alcanzado Por haberme salvado Y por haberme dado esta oportunidad Y por Él ahora Se dijo Tú Padre Gracias que lo dice Señor Dame la fuerza Dame la sabiduría Para poderme conducir Los días que me quedan De mi vida Padre Gracias te damos Gracias te damos Gracias Cristo de la gloria En el nombre de Jesús Tú y en la boca Tú y en la boca De alabanza Padre Vamos papas Vamos a dar un alabanza Señor y ¡Gracias! 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 Vamos a pasar un momento que recordamos lo que Jesús hizo por nosotros en la Cruz del Calvario que Jesús dijo todas las veces que comieres y bebieres de esta copa la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga Jesús dijo no volveré a comerla hasta que esté con ustedes nuevamente en el reino así que hoy vamos a pasar un momento celebramos nosotros la victoria de Cristo y anunciamos que Cristo viene por su iglesia cuando nosotros celebramos y conmemoramos lo que es la Santa Cena vamos a pedir a nuestros hermanos amén que van a tomar la Santa Cena mientras los hermanos nos ministran con un cántico ahí un poco suave amén todos los que vamos a ser parte de tomar la Santa Cena amén quiero que vayan preparando nuestro corazón amén pastor pero que le voy a hacer arrepiéntase y dale perdón a Dios amén póngase cuenta con el Señor Padre Dios mío oh gloria aleluya Padre gracias vamos a invitar a los hermanos amén que van a participar de lo que es del pan y del vino amén nosotros creemos Padre que esto es un simbolismo amén de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario amén donde él se entregó por cada uno de nosotros donde él tuvo que tomar una decisión determinada de morir en el Calvario para que nosotros pudiéramos el salvo Padre en el nombre de Jesús Padre te alabamos y te honramos gracias 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 Padre la palabra dice este es el nuevo pacto amén que haré con mi pueblo otra vez gracias Jesús porque este pacto abarcó para nosotros en el pacto antiguo Padre fue para la iglesia para el pueblo de Israel pero el pueblo del pacto no lo tomaste en cuenta como Jesús Padre para que hoy también podamos ser parte de mi pueblo Señor Padre te alabo y te bendigo Padre te bendigo Padre te bendigo gracias Jesús gracias en la primera carta de Corintios capítulo 11 el apóstol Pablo nos enseña de la siguiente manera y él dice porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo tomándome este es mi cuerpo que por vosotros he partido hacer esto en memoria de ti como acosentro gracias sacrificios Padre gracias 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 denle gracias a ti denle gracias a ti denle gracias a ti gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario Padre ahí me miraste ahí viste el Señor oh Dios Padre que yo iba a necesitar de tu muerte oh gracias Jesús oh gracias Jesús oh gracias Jesús gracias Padre porque entregaste tu cuerpo para ser molido y Isaías 53 dice que molido fuiste por nuestros pecados y nuestros rebeliones y que el castigo de nuestra paz fue pobre en ti Señor y que por tu llaga fuimos curados y sanados Padre gracias Padre declaramos Padre bendito declaramos que la sangre de Cristo tiene poder Padre gracias a Jesús así mismo también tomó la copa después el paga después de haber cenado dijo amén pero así así tomó también después de haber tomado la copa dijo este es mi cuerpo que es por vosotros es partido hacer esto perdónenme esta copa este es el nuevo parto y mi sangre perdónenme la vista me está fallando un poquito hacer esto en memoria de mí todas las veces que la comieres así pues todas las veces comieres este pan y comieres esta copa la muerte del Señor anunciar hasta que él venga tomemos gracias la copa madre gracias porque por esta sangre nosotros fuimos perdonados diga conmigo por esta sangre fuimos perdonados y redimidos padre padre gracias por darme el privilegio te voy a celebrar tu victoria padre y esperar tu venida tu regreso padre hoy un día padre la comeremos juntamente contigo la celebraremos la celebraremos juntamente contigo porque aquí estás vestido en tu palabra señor dios padre padre gracias te damos gracias te damos padre gracias te damos señor dios padre en el nombre de jesús gracias la iglesia la iglesia le da la iglesia le da la iglesia le dice gracias señor por las palmas que hoy te damos bendigo por las palmas que hoy te damos gracias en el nombre de jesús gracias gracias